Memorándum es una palabra latina que significa cosa que debe recordarse. Un memorándum es, en su aceptación básica, un informe donde se expone algo que debe ser tenido en cuenta para un determinado asunto o acción. También puede ser un cuaderno o anotador donde se apuntan las cosas que un individuo debe recordar. Un oficio de este tipo se utiliza para comunicar disposiciones, consultas, órdenes e informes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, divulgó este martes el documento que envió a varias dependencias para establecer directrices ante la derogación de la reforma educativa aprobada por su antecesor. En días recientes, la poderosa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, realizó varias protestas para impedir que la nueva reforma educativa que busca López Obrador se debatiera en el legislativo. Según estos maestros, así entre comillas, la nueva normativa no elimina la reforma de Peña Nieto y solo la maquilla. El texto incluye, entre otras cosas, lo siguiente. Recuerda que hasta la fecha no ha sido posible lograr un acuerdo entre el gremio de maestros y el legislativo para derrogar la reforma educativa de Peña Nieto y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional. Sin embargo, la Administración Pública Federal requiere lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública. Y dice también, aprovecho la expedición del presente memorándum para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación, concluye el documento firmado por el mandatario. En el memorándum, el presidente planteó también que los secretarios reparen los despidos y encarcelamientos en contra de profesores que fueron devaluados y sancionados. El memorándum fue enviado a los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa y al de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Pues bien, resulta que el presidente López Obrador no tiene facultades para abrogar la reforma educativa ni para suspenderla por decreto. No tiene fundamento legal ni constitucional, por lo que el mandatario está excediendo las facultades que la Carta Magna le otorga. El documento que dio a conocer López Obrador de entrada transgrede el artículo 16 constitucional que obliga a todas las autoridades a fundar y motivar sus actos. Esto quiere decir que en el ejercicio de sus funciones el presidente mexicano debe mencionar detalladamente los artículos de la Constitución y las leyes que sustentan ese memorándum. Es una fundamentación, además de los motivos que lo generaron. En este caso, ninguno de los párrafos del memorándum cuenta con la fundamentación legal requerida, por lo que se trata de una violación flagrante al principio de legalidad al que está obligado el titular del Poder Ejecutivo Federal. A su vez, la reforma educativa, al ser una reforma a nuestra Carta Magna, vigente desde el 26 de marzo de 2013, sólo puede dejar de aplicarse mediante un acto legislativo, es decir, puede ser abrogada o cancelada por completo a través de una iniciativa que así lo disponga, y que sea aprobada en la mayoría calificada de cada una de las cámaras del Congreso, y al menos 17 legislaturas de las entidades federativas. Esa iniciativa de abrogación puede ser enviada al Poder Legislativo por el Presidente de la República o surgir de algún diputado o senador, mientras que también puede ser derogada con el mismo mecanismo. En este último caso, la derogación implica cambiar sólo parcialmente las disposiciones de esa reforma constitucional. Las facultades y obligaciones del Presidente de México están contenidas en el artículo 89 de la Constitución. En ninguna de sus 20 fracciones, se faculta al mandatario a emitir órdenes que dejen sin efecto las normas, tal y como se expresa en el memorándum de López Obrador. El Presidente tampoco tiene facultades para determinar que la nómina del sector educativo quede bajo control de la Secretaría de Hacienda, y de igual forma, el Ejecutivo Federal no puede pedir a la Secretaría de Educación reinstalar a los maestros que fueron cesados, pues eso implica una transgresión no sólo a las normas constitucionales, sino también a las leyes vigentes con las que se llevaron a cabo esos ceses. Al excederse en sus facultades, Andrés Manuel López Obrador, desconoce en los hechos la protesta que hizo el 1 de diciembre de 2018, que lo obliga a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Por ende, hay que decirlo con todas sus letras, el Presidente quiere gobernar por decreto, sin considerar la división de poderes y los límites que nuestra Carta Magna le impone. Habría que aclararle al mandatario que el único poder que decide la libertad o encarcelamiento de una persona es el judicial, independientemente de lo que pueda disponer el Ministerio Público, que forma parte del Poder Ejecutivo, pues la valoración sobre la privación de la libertad de cualquier mexicano que haya transgredido la ley es responsabilidad de los jueces. En síntesis, el memorándum emitido por Andrés Manuel López Obrador, además de violar la Constitución y exceder las facultades que éste le impone como titular del Ejecutivo Federal, invade las facultades de los poderes legislativo y judicial. Debido a lo anterior, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, afirmó que es fácilmente impugnable el memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que, y cito textual, carece de fundamentación y motivación, no se cita una sola norma jurídica, es autorreferente en cuanto a su autoridad, fácilmente impugnable jurídicamente. Esto lo señaló en su cuenta de Twitter. Es lamentable la decisión del presidente de ceder ante intereses de un grupo clientelar como lo es la CENTE. Descaradamente está regresando a la presidencia imperial en el menor de los males, donde el presidente decidía qué leyes, cuáles no y cuáles puede mandar sobre los otros poderes. Lo que no ven los feligreses morenistas, cegados por su fanatismo cuasi religioso, es que eso es gravísimo para la república y la vida democrática de México. Además de ser una imposición y nuevamente como ya ocurrió antes con la Guardia Nacional, no respeta los procesos ni definiciones del poder legislativo y por supuesto que mucho menos prioriza la educación en el país. Contrario a señalarlo y exigirle que haga las cosas correctamente, le aplauden como focas amaestradas. Lo he dicho antes y lo sostengo, el presidente López Obrador claramente es un incipiente dictador y tirano, porque ni eso sabe hacer bien. Aquí las definiciones para quien le quede duda. Dictador, soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a ninguna ley. Persona, que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás. Tirano, persona, que abusa del poder político y gobierna de manera totalitaria, sin limitaciones legales y normalmente actuando de forma corrupta y cruel. El día de hoy, miércoles 17 de abril, como ya es costumbre del Gansi gobierno, Andrés Manuel salió a justificar y dar su versión ante los cuestionamientos por parte de la prensa sobre la validez del texto. Entonces salió con que no es un asunto legal, es un asunto político. No se trata de una iniciativa de ley, ni de un decreto, ni de un acuerdo. Es un memorándum para propósitos internos. Y cínicamente sostuvo que dicho memorándum sí es legal, pero señaló que si la oposición opina lo contrario, hay instancias y pueden hacer amparos. López y su caterva de achichincles creen que la totalidad de la población mexicana somos estúpidos y que al igual que sus 30 millones le vamos a aplaudir todo lo que diga o haga. Pero se equivoca, señor presidente. Somos muchos los que nos damos cuenta de sus intenciones y sus movimientos políticos. Tal documento, si bien no tiene carácter legalmente constitucional, sí tiene carácter de lineamiento o directiva y por lo mismo, a través de él, está dando instrucciones a diferentes secretarías de Estado para actuar dentro del ámbito de sus esferas competentes. Derivado de lo mismo en términos de jerarquía normativa, es una instrucción que está debajo de la constitución de las leyes generales y obviamente de las leyes que deben de cumplir todas las dependencias de la administración pública federal. Así que la solución para suspender e impedir estas transgresiones es el juicio de amparo al que podemos acudir los ciudadanos y la controversia constitucional que pueden promover diputados y senadores. No dejemos que el hambre de poder y la ignorancia del fanatismo nos acerquen cada día más a un abismo sin fondo. Esta es la importancia de la oposición por parte de los actores políticos y los contrapesos por parte de nosotros como ciudadanos. Estamos a tiempo.